¡Hecho de papá! ¡Hecho de papá! Que lástima me va ¡Huega, huega, huega, huega! ¿¡Como yo volé!? ¿Cuándo me llevaron tres señorita por ser? ¡Huega, huega, huega! ¿Como yo volé!? ¿Cuándo me llevaron tres señorita por ser? ¡Gracias! 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 La siguiente rola es de alguien a quien nosotros respetamos mucho. Y a una de las tantas personas a las cuales está dedicado este álbum, este personaje es Alustín Ladra, esta canción se llama Akumbanchi. Alustín Ladra la última carcajada de la Akumbanchi. Alustín Ladra la última carcajada de la Akumbanchi. La última carcajada de la Akumbanchi. ¡Ya se va! ¡Cuál! ¡Upa ya! ¡Ya! ¡Upa ya! ¡Café! ¡Tacubá! ¡Ya se va! ¡Oh! ¡En los mercados! ¡Vené Santanero! ¡La guitarra romántica de José Ro! ¡El contrabajo patrón de Quique! ¡Ahhh! ¡Tú por ser con la verdad de la salud! ¡Echí te suelto para valer! ¡Ahhh! 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 ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!